El programa Inglés Abre Puertas hizo posible que un grupo de 21 pedagogos que trabajan en la región puedan vivir una experiencia increíble de estar durante un mes especializándose en la enseñanza del inglés en la Universidad de Saskatchewan en Canadá. Este programa impulsado por el Ministerio de Educación, financiado por el gobierno regional, es ejecutado por la Universidad Católica del Maule. Esperamos a través de esta pasantía aporte a su desarrollo profesional y sobre todo a aquellos que esperan de ellos, los niños que han sido encomendados y que a ellos va el beneficio para que de alguna manera estos niños encanten también este idioma inglés. El estar inserto en otra cultura, el asistir a clases, volver otra vez a las aulas universitarias fue bastante enriquecedor. Siento que verdaderamente todos los profesores aprendimos lo necesario para poder implementar nuevas metodologías de trabajo y de enseñanza en nuestras escuelas. Entonces ahora viene la etapa más importante que es la implementación de este proyecto que ellos desarrollaron allá en sus colegios, el lugar de trabajo y ahí tenemos que ver y eso va a ser a lo largo del todo el segundo semestre.